Faraón le responde a residentes Faraón Love Shady sueno bien yo no fallo Tu eres copia de Slim Shady eminente desmayo El peor jurado de la batalla de los gallos No serías nada si no fuera por White Lion En el pasado dijiste que eras autista Solo para tapar tu fanatismo comunista Sé que en el fondo también eres racista Acuérdate que Chávez también fue terrorista El único filósofo del rap se llama Vico Lo juntaste con el Aldo Azulao te quedas chico Que fue re... Gracias por ver el video